Música Los concejales de Barranquilla se pronunciaron hoy frente al tema de fondeo aquí en la ciudad, está el informe en las noticias La comisión tercera del consejo distrital rechazó totalmente la iniciativa del gobierno nacional de aprobar el estatuto aduanero de la plataforma de fondeo Expresaron los integrantes del cabildo las dificultades que traerá para la ciudad Debe ser rechazada totalmente por todas las fuerzas cívicas y políticas de la ciudad Significaría el cierre del puerto de Barranquilla, significaría también alejar la inversión a través del puerto de Barranquilla Criticaron funcionarios y otros empresarios por dar pie a este estatuto que se asegura traerá perjuicios a la ciudad Y nos duele como consejo que personas como la ministra de transporte y como el director de Econ Magdalena que son barranquilleros Sean una de las personas que estén implementando este sistema de fondeo lo que va a traer nuevamente es un atraso y un cierre al puerto de Barranquilla Tatiana Martínez Olivo, las noticias, un compromiso con la verdad Y más de 600 empresarios dieron hoy inicio al congreso de Analdex En la ciudad se lleva a cabo el XXV Congreso Nacional de Exportadores promovido por Analdex Donde se dejó en claro la importancia de la competitividad y la innovación de los productos colombianos Lo que se busca es que el sector privado entienda un poco cuáles son las tendencias en materia de comercio exterior Y que los análisis de analistas internacionales un poco nos reflejen cómo está nuestra economía Y qué estamos haciendo para el tema de la internacionalización de las empresas Barranquilla fue escogida como sede este año por reportar un alza en las exportaciones Lo que la muestra como favorita para inversión dentro de los países suramericanos Para resaltar digamos el emprendimiento, la iniciativa de los empresarios Pero también un poco el llamado para que no se deje de innovar Para que diversifiquen las exportaciones y para que por supuesto hagan un trabajo muy especial Sobre temas de competitividad en materia de comercio exterior Cerca de 600 empresarios de todo el país asistieron a este congreso Que contó con la presencia del ministro de comercio Más de 1500 taxistas se graduaron hoy como conductores ejemplares A 170 conductores se le hizo entrega del diploma de formación en áreas de atención al cliente y proyecto de vida Capacitaciones liderada por la fundación Taxista Ejemplar 2500 conductores en total fueron formados de forma integral para un mejor servicio Es una organización detrás de todo esto que tú ves en las calles del 32222 Atrás hay una organización de psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros En fin, muchas personas trabajando permanentemente para garantizar la seguridad de la comunidad Los taxistas se mostraron agradecidos y satisfechos con este proyecto La verdad que con todas las capacitaciones que nos han dado para nosotros ha sido bastante bien y mejor Que nos sirve para ser mejores conductores, mejores servidores públicos Muy bien y campesinos y agricultores de Córdoba marcharon hoy en la ciudad de Montería Por haberse declarados quebrados y burlados por el gobierno nacional Con pancartas y arengas, decenas de campesinos y agricultores marcharon para lanzar voces de auxilio al gobierno nacional Hoy le decimos al gobierno nacional que estamos esperando que nos cumpla los compromisos que se hizo con nosotros Según los manifestantes, por las malas cosechas de los últimos años, el saldo de las operaciones es en rojo No aguantamos ya, ya deberíamos estar sembrando algodón acá en el departamento de Córdoba y no tenemos cómo Tras una reunión sostenida en Bogotá con el nuevo ministro de Agricultura Los productores agrícolas se declararon burlados y reclamaron cumplimiento del alto gobierno En Montería, Davis Palomino, las noticias, un compromiso con la verdad Las autoridades de policía en La Guajira desarticularon la peligrosa banda de los muñequeras Tres hombres y una mujer fueron capturados en esta ciudad, acusados de pertenecer a una banda delincuencial Las autoridades entregaron detalles del operativo en el que se incautaron, entre otros elementos, dos pistolas, una de ellas de juguete La ciudadanía comenzó a informar la existencia de un vehículo por el sector de la avenida primera En el sector turístico de Río Hacha y que veían la presencia de estas cuatro personas en una actitud sospechosa También se informó que a los detenidos se le encontró en su poder un panfleto alusivo a la banda criminal Los Rastrojos La información desde Río Hacha con Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad Analistas internacionales explicaron y hablaron sobre el tema del golpe de estado En conmemoración a los 40 años póstumos al golpe de estado en Chile La presidenta de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación hizo un análisis al estado chileno Yo creo que hay muchas deudas pendientes, que sí se ha hecho una gran labor desde distintos organismos y entidades Para poder ir recuperando poco a poco esta parte de la historia tan dolorosa Los diferentes gobiernos ya democráticos que han seguido gobernando el país se han mantenido sin poder hacer grandes cambios El Pinochet, antes de irse, firmó muchas de las que nosotros llamamos leyes de amarre Estefanny Sánchez, las noticias, un compromiso con la verdad Estefanny Sánchez, las noticias, un compromiso con la verdad